Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a mostrar más o menos cómo podéis hacer el peinado de Serena Gómez Los rizos esos tan grandes y tan majos que lleva Me lo ha pedido una joven Que ya voy a poner el nombre suyo abajo para que lo veáis Y bueno, nada, lo primero, quiero que sepáis que para hacer este peinado Es más recomendable que tengáis el pelo hecho a capas Y más largo que este, porque el busto no lo tiene muy largo la verdad Y no lo tiene a capa, entonces va a ser un poco más complicado de hacerlo Y bueno, y otra cosa es las planchas o las tenacillas o eso Que sean más gordas Yo las tengo delgaditas Así que no me va a salir el mismo rizo que ellas tienen Pero bueno, para que veáis así más o menos cómo se hace Os lo voy a decir para que tengáis así una idea Cogéis este, el peine de cola de rata O cualquiera que tengáis a mano Y hacéis Dependiendo de al lado que queráis el flequillo ¿Vale? Porque Serena Gómez tiene un poco de flequillo O tiene todo asembrado, bueno Entonces cogeis al lado que queráis Yo por ejemplo lo voy a hacer, no sé a este Y le hacéis una raya, ¿vale? La zona del flequillo, más o menos La vais a ir peinando hacia adelante Lo agarráis Enrollándolo así un poco Ya hacia afuera Para ir dándole así un poquito ya la forma Gracias A ver Con esta zona de aquí Los rizos tienen que ser gordos, ¿no? Entonces los mechones tampoco pueden ser muy finos Porque si no, no queda bien Más o menos Con este trozo de pelo Si queréis un poquito más, un poquito menos Yo no sé Yo si en todo caso así me quitaré un poco Pero bueno Con este trozo de pelo Vais a coger las plantas o las cenocillas Lo que tengáis Y lo vais a planchar Y giráis hacia afuera Y vais bajando Mirad, veis Tanto la plancha que yo tengo O las cenocillas Las tengo muy pequeñas En este caso Pues tenéis que usar unas que sean Así más o menos Tanto las planchas O las cenocillas Las cenocillas por lo menos El doble de gordas Y las planchas pues no sé Sí, por ahí también Más o menos Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues una vez que tenemos los tirabuzones vamos al flequillo A ver Vamos con el flequillo Vamos cogiendo trocitos desde abajo hacia arriba, ¿vale? Ese trocito Y lo agarramos el resto Pongamos las planchas Y a ver Planchamos una vez Después de plancharlo Lo peinamos para que los pelos estén bien Y pasamos otra Cuando ya los tenemos, todos los pelos bien en fila, o sea que no está despeinado Volvemos a planchar ya recto, así Y cuando ya lo cogemos así, giramos hacia afuera ¿Vale? Hacia afuera Y vamos a ir bajando, de poquito a poquito Es más importante que quede mejor en los lados ¿Lo veis? Que quede mejor en los lados que por atrás Porque por atrás siempre se suele despeinar antes y se cae antes Y no importa tanto que por adelante Porque la gente ve tu cara, no se ve tu nunca Entonces Es preferible Que te quede mejor por adelante Que por atrás ¡Gracias! Primer F uns Oops M P ñ P ñ If P ñ Lives Fe P ñ p ñ no 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 repito la 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 en la 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 está acostumbrada hacia un lado, entonces tiene los mismos rulos, pero por eso se le queda hacia ese lado, está como el busto no lo tiene, a ver, bueno, ahora ya con las manos vais a ir moldeando el pelo, dándole la forma que quede, el busto no tiene el pelo cortado a capas, a ver, lo veis así bien, el busto no tiene el pelo cortado a capas, entonces todos los rulos se le van a ir cayendo cada vez más, para este peinado, la gente que lo quiera llevar así como ella, tenéis que tener el pelo cortado a capas, por lo menos, si tenéis el pelo como está de largo, por lo menos el que empiecen por la mitad y vayan bajando hacia abajo, tampoco tan arriba, porque a ver, un rulo que está así de largo, al final se va a caer todo del peso, pero los rulos que están por aquí arriba, con los pelos cortados que solo tienen que hacer esto, se van a mantener mucho más tiempo, le va a dar más volumen al pelo, esto no, además no son tan grandes los rulos, ahora vais a ir así un poco, con las manos, moldeando el cabello, como queráis, si queréis, pues juntáis, como están hechos hacia el mismo lado, desde la mitad hacia un lado están iguales, y desde la mitad hacia el otro, iguales también para el mismo lado, entonces, como yo lo he hecho tan chiquitito, si podéis, si queréis, pues lo juntáis así de dos en dos, que se os va a juntar muy fácil, porque tienen la misma forma y la misma onda, entonces, luego, pues así lo peináis un poco con el pelo, juntamos, veis esta parte, ya va quedando más compenetrada, así como queráis, yo le he puesto estos pelos hacia aquí, si queréis, se los dejáis en estos, y solo le dejáis este trozo del flequillo, como queráis, esto hacia ahí, con estos, los voy a dejar aquí, este sería más o menos, como yo entiendo, el peinón así que bueno, nada, espero que os guste, y a la persona que me ha puesto eso del peinón, que le sirva así un poco de idea, yo os he dicho ya los rulos como tienen que ser del tamaño, tenacillas, planchas, lo que queráis, que tiene que estar a capas, bueno, algunas cosas de aquí básicas, no me ha salido muy allá como a ella, pero bueno, espero que os sirva un poco de día, adiós.